Tiene 95 años de edad y es un amante de la música, tanto así que por años tocó marimba, su instrumento favorito. Desde los 10 años la toca. Me quedé en 10 años, me quedé en 10 años, tocó marimba. ¿Y quién le enseñó? Nadie, es que yo no sé, me gustó el chiquitillo, ¿sabes? El sonido y eso, le llamaba la atención. ¿Cómo se hace? Me gustó mucho y ya le digo. En aquellos años aprendió solo, por el gusto y escuchaba radio, y así hacía las melodías. ¿Tocaba mucho del punto guanacasteco y todo eso? Sí, bueno, el punto guanacasteco, el chorito y todo eso, así. ¿Y cómo se las aprendía? Escuchábamos y hay tiempo en la gente de radio, no hay radio, ¿no? Yo conocí en radio, hace como 13 años, me voy a decir radio. De aquel costumbre, una vez que he probado en la zoina, en la buquería, un radio, después de ahí, hay que pensarlo en el charco. Todo el mundo, ahí, el radio, así yo. Bueno, pues ya le voy a decir, siempre me gusta la música para complacer. Hay una pieza que me gusta tocarla, pues mira, sí, tengo que tocarla. ¿A qué me gusta? Porque me la están pidiendo, ¿sí? Hay que complacer. Así, claro. Nació el 27 de diciembre de 1923 en Barbacoas de Puriscal y llegó a Pérez Celedón para quedarse a vivir. Don Ananías es un hombre cercano a la iglesia, un hombre quien ama servir. Estuvo delegado de la palabra, ministro extraordinario de la comunión y apóstol de los enfermos misioneros. Este es el lugar donde yo, después de Puriscal, viene San Isidro, San Isidro, San Isidro de Bacoas, San Isidro de Penaldenal. Y yo sé que para mí Pérez León, a ver María, yo lo estimo. Porque yo aquí llegué, ¿cómo se llama eso? A hacer lo que yo decía hacer. ¿Estaba de la iglesia? Zapato. Yo anduve aquí, todo el lugar. Que por los Jiménez, por los grandes, para el más norte, están los... Misión, están misión. Y como promotor cristiano también. Y me encantaba. Pero yo Pérez León, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, porque aquí pude yo realizar lo que tanto deseaba, era servir. Su historia formará parte de un libro que está escribiendo John Business, titulado Somos del Sur. Y en ese libro estamos recopilando personas como Don Ananías, en el caso de él que ha sido marimbero toda la vida, y realmente eso es algo que ya casi no se ve. Entonces tuve un interés de hacerle la entrevista y recopilar sus vivencias para con ello agregarle a este libro, que también van otras personas de Pérez León, que algunos ya no están, otros están por ahí. Y que quizás a veces se olvida, y necesitamos rescatar esa herencia, esas raíces de nosotros los generaleños, ¿verdad? Y para mí eso es muy importante, ha sido un gran trabajo que he venido haciendo ya desde hace ratito, y intento con ello, de ahí, dejar algo, ¿verdad? Para nosotros aquí en Pérez León, para nuestros jóvenes que a veces algunos no saben ni qué es una marimba, ni cómo se toca, y no saben si es de música o cómo se come eso, para que ellos lean y entiendan. A Don Ananías también le gusta escribir poesías, tanto así que tiene un libro que publicó en el 2001.